¡Hola cazadores! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Pues bueno, este va a ser el primer vídeo que inaugurará una sección de guías de misiones de monstruos grandes del modo offline del Monster Hunter 4. Bueno, antes de nada recogemos los petrechos del baúl y aunque llevamos nuestras pociones y megapociones, en teoría tendría que bastarnos con lo que hemos recogido del baúl. También utilizaremos las bombas de luz y la carne de parálisis que nos han dado. Bueno, ahora ya con más calma os comento. Como os decía, este vídeo inaugura la sección de guía del Monster Hunter 4 para las misiones de monstruos grandes del modo offline. Vale, entonces esta misión, la primera que tenemos, pues es contra un gran Yagi. Es el primer monstruo grande, la primera misión de monstruo grande que nos aparece. Y bueno, también comentaros que esta misión, lo que... digo, esta misión no. Esta sección, perdón que me he confundido, va a sustituir al Let's Play que teníamos porque la partida del Let's Play pues se perdió. Así que inauguramos, no, retomamos en cierta forma pues eso pues haciendo guías, ¿vale? Haciendo esta guía y como veis pues también he escogido un personaje femenino pues para cuando llegue el momento poder mostrar también las armaduras femeninas. Bueno, una cosita que comentaros de Gran Yagi, bueno, pues que el único, la única novedad significativa que tiene en el Monster Hunter 4 es pues esto que acabáis de ver que es que se le puede hacer las cabalgadas del diablo. Bueno, bueno, ¿qué más comentaros de mi personaje? Pues eso que está creado desde cero, ¿vale? Es nuevo, es un personaje femenino, como veis le he llamado a Elisea. Y, bueno, llevo la armadura y las armas que nos han dado pues al principio del juego, ¿vale? Esta armadura pues me da un punto de defensa por pieza, no está mejorada nada, es tal cual. Y el arma que llevo es una SNS que también está tal cual, sin mejorar ni nada. Bueno, esta sección de guías, ¿vale? Pues pretende ser diaria, en teoría será diaria. Y, bueno, cada miércoles también lo que haremos será subir una guía de armas. ¿Vale? La siguiente, bueno, si recordáis ya tenemos hecha la guía de armas de la IZ Staff y de la Char de AXS. Entonces a partir de ahí continuaremos pues con la siguiente guía que será la SNS. ¿Vale? Porque la SNS tiene algún movimiento nuevo. Y, bueno, pues eso, la siguiente guía de armas pues os la mostraremos todos detenidamente. Bueno, y aunque la siguiente guía de armas, como os decía, ya la teníamos aquí decidida. Hay que me curo un poquito. Pues para la próxima, ¿vale? Podéis decidir, pues más o menos, podéis decirnos qué armas gustaría ver a continuación de la SNS. Y que, bueno, y el arma que tenga mayoría pues será la siguiente. Y, bueno, recordad que la IZ Staff y la Char de AXS ya están, ya están hechas. Vamos a subir un poquito de vitalidad. Vamos allá. Y, bueno, lo que os comentaba es que el gran Yagi es el más... Es el monstruo muy sencillito. Es el primer gran monstruo que nos viene. En la primera misión. Y aquí está ya, se ha comido la carne. Y como os decía, pues la única novedad así significativa era las cabalgadas. Y, bueno, lo realmente complicado de este bicho más bien son los pequeñinos, los pequeñines que... Que pululan por su alrededor. Que nos complican un poquito el ataque. Bueno, también comentaros, ¿vale? Que esta guía que vamos a hacer del Monster Hunter 4 no pretende enseñar a nadie cómo debe jugar. Porque cada cual pues tiene su estilo. Yo tengo mi estilo. Y lo único que queremos, pues, es mostraros, pues eso, las diferentes misiones y una forma de poder superarlas. También iremos en cada misión, pues, también iremos variando, pues, de armas para hacerlo un poco más variado. Y, bueno, les he dicho que no pretendemos enseñar a nadie cómo se debe jugar simplemente eso. Un modo de superarlas. Y también lo que haremos será en los monstruos nuevos y los monstruos que tengan nuevos movimientos, pues, comentarlos detalladamente. Pues, precisamente para que los conozcáis y sea más fácil poder combatirlos. Como os decía al principio, por ejemplo, el Gran Yagi es uno de estos monstruos que no tiene un gran cambio, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora que lo tenemos aquí. Mirad, vamos a hacer otra cabalgada. Aquí lo tenemos, vengo, un poquito más. Un poquito más. Y listo, ya está. Cabalgada completada con éxito. Y recordad que las cabalgadas dejan aquí el monstruo. Una vez ha completado con éxito, dejan al monstruo a nuestra merced. Epa. Venga, ahí está. Bueno, pues ya ha caído el Gran Yagi. Y, venga, un resumen rápido de lo que vamos a hacer con esta sección de guías, ¿vale? Pues va a ser enseñaros todas las misiones de los monstruos grandes del modo offline. También nos iremos, también iremos haciendo cada miércoles una guía de armas. También haremos, pues, en su momento, cuando tengamos las piezas y demás, pues, las armaduras femeninas. Y lo dicho, en las guías, pues, os iremos comentando todas las novedades que hayan influido en los monstruos antiguos y todos los movimientos de los monstruos nuevos. Hoy me parece que no voy a poder saludar porque tengo aquí a estos pequeñajos incordiando. Y, bueno, como ya sabéis, el Gran Yagi, pues, no tiene mucho secreto, ¿vale? Esta ha sido la primera misión de monstruo grande que tenemos en el modo offline. Espero que os haya gustado. Como siempre, cazadores, que tengáis buenas casas. Y nos vemos en próximos vídeos.